Hola y bienvenidos a CST, un espacio creado para usted, donde le mostraremos los últimos adelantos científicos, los grandes descubrimientos médicos y las curiosidades que brinda la tecnología moderna. Aquí están nuestros titulares. Ahora, restaurar sus dientes es más fácil si se maneja un software y un computador. CEREC 3D es utilizado por odontólogos en Latinoamérica para garantizar la estética dental. En A su Salud les traemos realmente un avance tecnológico muy interesante, integrando experiencia, conocimiento y tecnología, los odontólogos restauran los dientes de sus pacientes con precisión y detalle. En Latinoamérica, oiganlo muy bien, en Latinoamérica ya se están utilizando estas herramientas tecnológicas que específicamente esta es llamada CEREC. Hoy explicamos a fondo en CST esta gran innovación. Es tan exacto como los cálculos algebraicos, pero posee la delicadeza y tranquilidad para diseñar piezas de arte como el más experimentado de los escultores. Hablamos del CEREC 3D, que con la supervisión de profesional puede desde arreglar una sonrisa o hasta devolverle la autoestima a una persona. El nombre de CEREC viene de Ceramic Reconstruction. Este método fue desarrollado en 1980 en Zurich. Hoy en CST les mostraremos paso a paso el funcionamiento de esta sorprendente máquina. Con unas fotos inicia todo. Aquí estamos colocando el opacador para copiar toda la superficie del diente y así poderlo fotografiar. Si no hacemos esto, no sale la imagen del diente que necesitamos para hacer la carilla. Con eso nos ayuda a copiar bien los bordes, las encías, todo el contorno gingival. Aquí ya hemos copiado toda la superficie de los dos dientecitos y vamos a proceder a capturar la imagen con la cámara digital. Aquí vamos copiando toda la superficie del diente. Con esta serie de fotografías que calculamos acá, ya lo pasamos al procesador, a la procesadora de CEREC, que es la fresadora, y ya salen las cadillitas que vamos a colocar en esta paciente. Entonces es un procedimiento que se demora 5 minutos y aquí ya pasa a ser procesado por el laboratorista. Aquí está el diseño de la carilla que vamos a colocar en nuestro paciente. Aquí podemos ver los dientes vecinos, podemos ver cómo queda el borde incisal por detrás, por delante, y podemos ver toda la forma como va a quedar esta carilla. La podemos ver tridimensionalmente por todos los lados, lo podemos ver. Tras, adelante, enfrente, y vemos que va a ser un tratamiento excelente para nuestro paciente. Que podemos diseñar todos, las encías, los dientes vecinos, y ya el laboratorio le da el terminado final. Mejor dicho, ir a la segura para ampliarnos la información sobre el CEREC que está con nosotros, el odontólogo, y además de eso, diseñador de sonrisas, eso suena muy bonito. Ciro Garnica, doctor, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Doctor Ciro, yo estoy muy contenta de tenerlo acá, porque el doctor Ciro, quiero contarles un poquito su background, y tiene que ver con la atención a pacientes de toda Latinoamérica, pero también de Estados Unidos, de Europa. Tal vez su consultorio está ubicado, él es un latino ubicado en Colombia, pero él tiene además asociación con otros odontólogos del mundo, que por ejemplo le pueden mandar con este sistema CEREC los implantes por internet, y él los hace desde acá, ya nos explicará eso. Pero tal vez uno de los países más reconocidos en odontología estética, se podría decir en este momento que en Latinoamérica serían cuáles, entre ellos Colombia, por supuesto, pero ¿qué otros países? Bueno, hoy en día está Colombia, está México, Panamá también ya está entrando en la era tecnológica del CEREC, Venezuela también, igualmente ya tenemos una asociación latinoamericana de usuarios de CEREC. Estos doctores interactúan con nosotros y hacemos una producción de carillas, incrustaciones, coronas, con esta alta tecnología que es el CATCAN del CEREC. Bueno, pero vamos entonces a explicarle, yo no tengo ni idea, qué es una corona, qué son las incrustaciones, los implantes y las carillas, porque son cuatro términos muy diferentes y que no necesariamente conocemos, pues las personas comunes y corrientes que no tenemos que ver con el mundo de la odontología. Bueno, una corona simplemente es recubrir el diente en todo su círculo, en 360 grados, esto lo hacemos libre de metal, igual al diente vecino y con esto restauramos los dientes que están fracturados, manchados. Una carilla es el frente estético, la parte del frente del diente que va a imitar los dientes vecinos cuando están fracturados, están rotados, logramos hacer el diseño en el computador y hacemos una carilla. Una incrustación va a reemplazar las calzas viejas, anteriormente las amalgamas en los molares y esto se llama incrustación que la va a recubrir, también lo hacemos con CEREC. Y un implante es recuperar la raíz perdida de un diente, cuando está el diente totalmente perdido colocamos un implante dentro del hueso y eso va a ser las veces de raíz. Es increíble, bueno son varios términos que es importante que dominemos a la perfección para saber qué es lo que necesitamos o que cuando el odontólogo nos hable de ellos pues comprendamos de qué está hablando. Ya sabemos que el CEREC 3D es rápido y preciso, pero esta pieza tallada es una pieza que está hecha para durar para siempre o muchos años. Bueno, lo más importante es seguir las recomendaciones, no masticar alimentos duros, confites, triturar los dientes, evitar los hábitos. Sí, cambia entonces un poquito de eso, ¿no? Los hábitos, usted como doctor odontólogo siempre le va a decir a uno, van a cambiarle los hábitos. Sí, yo le digo a mis pacientes que cuiden una carilla, una corona en material CEREC como un diente natural. Va a tener la misma dureza del esmalte, es un tratamiento que dura aproximadamente 15, 20 años. Lo más importante es que tenga un buen mantenimiento, que el paciente nos visite por lo menos una vez al año. Bueno, hablemos de los materiales entonces, el tipo de cerámica, para los que no saben, se utiliza la cerámica, con que se tallan las piezas en el CEREC, ¿es 100% libre de metal, por ejemplo, hoy en día? Hoy en día es el material número uno para restaurar dientes, porque no hay contaminación, no hay corrientes galvánicas. Cuando una persona se está alimentando y aparece corrientazos, con estos materiales lo evitamos. El material ideal que se utiliza en el CEREC es el circonio. Tiene una dureza excelente y podemos darle todo el maquillaje con la cerámica, las porcelanas, el color que nos dé el paciente después de un blanqueamiento, porque estamos hablando de alta estética. Y la alta estética es todo lo más natural, reproducir los desgastes del mismo diente, la forma, las curvas, y todo lo hacemos con este sistema de porcelanas. Muy bien, mi doc Ciro, ustedes no se desconecten de CST, porque después de comerciales les diremos por qué es de suma importancia ser cuidadosos con nuestros dientes. Les contamos que estamos hablando del CEREC, una novedosa técnica que permite a los odontólogos hacer incrustaciones, incrustaciones, coronas y carillas estéticas en tiempo récord y de excelente calidad y precisión. Definitivamente este es un trabajo en equipo, máquina y profesional, pero ¿dónde inicia y termina la labor de cada uno, doctor Ciro? Bueno, en el sistema CEREC la labor inicia con el odontólogo y termina con el odontólogo. El odontólogo siempre está diseñando, siempre está dirigiendo lo que se va a hacer para cada paciente, porque estos sistemas van a reproducir totalmente la función del diente. Su oclusión, cómo se va a desplazar en los movimientos de lateralidad, sus mordidas, todo lo capta este sistema CEREC y tiene que tener la intervención del odontólogo siempre. Bueno, en un caso, vamos a hablar puntualmente del caso estético de diseño de sonrisa. ¿Cuánto tiempo puede tomar desde la llegada del paciente hasta que sale con una sonrisa de comercial de crema dental? Bueno, un diseño de sonrisa, hablemos de seis carillas anteriores, lo podemos hacer alrededor de dos horas. El paciente sale rehabilitado totalmente en su parte superior en dos horas, desde que capturamos la imagen hasta que la máquina procesa las carillas y el embellecimiento y la cementación de las niñas. O sea, podríamos llegar a la conclusión que CEREC trabaja la parte, digamos, médica del asunto, clínica del asunto, pero la parte estética también, porque al hacer coronas es que tienen que solucionar un problema de... Es un sistema de alta estética definitivamente. ¿Es de alta estética? Sí, combinado con la función. Lo más importante es que es el método más espectacular en odontología porque actúan las dos, la función y la estética. ¿Cuáles son los resultados en la parte clínica y cuáles en la estética, entonces, según esto mismo? Con la precisión que tiene en su oclusión, en el detalle de adaptación, no hay filtraciones, la parte clínica funciona muy bien. Además, estas láminas carillas que utilizamos sirven de blindaje a los dientes, entonces los ácidos no penetran, no se manchan los dientes y tiene unas ventajas inmensísimas sobre la parte funcional, la estética, las dos cosas funcionan al mismo nivel.